Richard Barate es el portavoz de Naciones Unidas y el representante residente AI del PNUD para El Salvador. Él enfáticamente señala que el organismo mundial al cual pertenece está preocupado por lo que ocurre en el país. Por tal motivo, insta a las partes involucradas a que busquen que se mantenga el Estado de Derecho mediante el respeto a la Constitución de la República. Instamos a que las instituciones del Estado cumplan sus deberes constitucionales y respeten sus respectivas independencias. La solución está dentro de la Constitución de la República, está claramente plasmado. Naciones Unidas pone a disposición de El Salvador a fin de contribuir a la pronta resolución de este conflicto a su relatora especial para independencia del Poder Judicial. La relatora se llama Gabriela Naul, ella es una relatora especial, es independiente, reporta directamente al Consejo de Derechos Humanos que está compuesto por 48 países y 8 de los cuales son de América Latina. Pues en ese caso existiría ese tipo de acompañamiento y una opinión independiente. Este organismo de corte mundial también dice rechazar el uso de la fuerza o violencia en este choque de poderes entre los órganos legislativo y judicial, indistintamente de donde provenga. Emilio Corea, TCS Noticias.